Chau, contanos, danos la noticia. Bueno, estamos aquí en las áreas de la revisión administrativa de Zacar. Vinimos aquí para tratar de hablar nuevamente, un último intento de que me reciban por lo menos todas las pruebas que tenemos documentadas de la total legalidad y cumplimiento al reglamento de mi vehículo. Pero nuevamente nos topamos con una organización muy abusiva que ni siquiera quieren recibir documentos, revisar y dar una explicación oficial sustentando el por qué no cumple el reglamento de mi cuadra. Entonces, la verdad estoy muy triste. Yo y todo mi equipo estamos acá. Estoy muy dolido como piloto, como boliviano, ¿no? Porque creo que esto no pasaría, ¿no? En otros años un piloto holandés corrió esta misma cuadra y corrió sin problemas. Gracias. Gracias. Gracias.